Muchas veces hemos escuchado que la serie del Chavo del Ocho es tan divertida, popular, gratificante, conmovedora y atrapante, hasta el punto de ser adictiva. ¿Pero qué de cierto hay en esto? No es por nada que esta serie ha sobrevivido a la prueba del tiempo y se ha mantenido popular hasta el día de hoy, trascendiendo culturas y generaciones. ¿Pero qué es lo que hizo que esta serie se vuelva tan popular y exitosa? Y algo más inquietante todavía, ¿qué ha hecho que este programa siga teniendo un alto rating y popularidad a pesar de que ya han pasado décadas desde el estreno de su primer episodio? Sin mencionar que el cariño de la gente por esta serie sigue tan vivo en estos días como en aquellos años 70s y 80s, ya que no deja de ser vista por millones alrededor del mundo y sobre todo por las nuevas generaciones. Todo esto es lo que precisamente responderemos en este video. Mi nombre es Steffi, ponte cómodo Cronos Filmer porque hoy hablaremos sobre... ¿El Chavo del Ocho es adictivo? ¿Por qué? Descubramos juntos los secretos de su éxito. ¿Quién no recuerda con añoro llegar del colegio o de la escuela a ver un capítulo del Chavo en la televisión mientras comíamos o hacíamos nuestra tarea? Sin duda, es algo que marcó la infancia de muchos y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo que nos identificáramos tanto con el Chavo y los demás personajes de la vecindad? Pues hay una respuesta para este y se llama empatía. La empatía como principal atrayente. Pues lo que mejor funciona en esta serie aparte de la nostalgia es la empatía, pues nos ponemos en el lugar del otro. En este caso, los personajes de la vecindad. Chespirito, sin darse cuenta, convirtió al Chavo del Ocho en una propuesta familiar muy atractiva, pues atrajo a chicos y grandes a padres e hijos, ya que con sus divertidos personajes nos podíamos identificar de tal manera que nos adentrábamos en sus historias. Tanto así que sentíamos lo que ellos sentían. Por ejemplo, nos daba rabia cuando Doña Florinda le pegaba injustamente a Don Ramón. Nos daba mucha tristeza cuando el chavito no desayunaba, o nos daba coraje cuando Kiko le presumía sus juguetes al Chavo. En la mayoría de las ocasiones, nos conmueve la situación del mismo Chavo y esto saca lo mejor de nosotros como seres humanos, sintiendo no solo lástima por un niño huérfano que no tiene que comer, sino que nos encariñábamos con él y una parte de nosotros quiere protegerle o ayudarle regalándole un juguete o una torta de jamón. Tal vez por esto la serie del Chavo es tan atrapante y en cierta medida adictiva. Porque algo que está muy adentro de nosotros quiere intervenir en la historia y ayudar al Chavo o a Don Ramón o a otro personaje del programa para que cumpla su cometido. Pero como no podemos entrar literalmente en la serie, esto se vuelve un bucle infinito de emociones y sentimientos que funcionan en nuestro subconsciente como un incentivo para volverla a ver una y otra vez. La risa y la nostalgia como estímulos gratificantes. Aparte de la empatía que nos podía hacer sentir esta serie, está el placer que nos causa al reírnos de sus chistes, con las ocurrencias y travesuras de los niños y las divertidas situaciones en las que se les colocaba a los adultos de la vecindad. Ya que Chespirito entendía que la comedia, la risa y el humor son el instrumento más poderoso para comunicar algo y llegar a lo más profundo de las personas. Por otro lado, como una gran añadidura, tenemos algo que solo se logra traspasando la barrera del tiempo, que es la nostalgia. Ese sentimiento que nos lleva a ver el Chavo del Ocho en reiteradas ocasiones, para recordar sin querer queriendo esos momentos irrepetibles y tan bonitos de nuestra infancia. Recuerda suscribirte también a mi canal personal, soy Steffi. El concepto de vecindad. Algo clave para entender la serie del Chavo del Ocho es analizar la historia y los antecedentes de la palabra vecindad. Desde la década de 1940, la migración masiva de campesinos a las ciudades, principalmente a Ciudad de México, que constituían la mano de obra necesaria para la naciente industria manufacturera, fueron transformando a México de país rural a urbano, por lo que se formaron barrios de trabajadores y surgió la cultura de la vecindad, el cual era el conjunto de viviendas en torno a un patio común, donde compartían varias clases sociales, sobre todo de clase baja y media. Años después, este acontecimiento histórico encontró en la serie del Chavo del Ocho un ícono de identificación para los nuevos sectores populares. El secreto de su éxito y popularidad. El éxito de la serie del Chavo del Ocho estuvo en la capacidad de Roberto Gómez Bolaños de interpretar los dolores y esperanzas de los sectores populares, no solo mexicanos, sino latinoamericanos, abordando temas como la pobreza, el desempleo, la inestabilidad económica, la lucha de clases, las injusticias sociales y poniendo al otro lado de la balanza la generosidad, la solidaridad, la risa, la amistad y sobre todo el amor como remedio para estos problemas sociales. Por lo que a pesar de que esta serie nació a comienzos de los 70's, ha logrado sobrevivir porque estos problemas sociales siguen presentes en la actualidad. La popularidad de este programa se debe también a que el Chavo es ese símbolo del sentir popular, que refleja las realidades y contextos latinoamericanos, encerrando sus tradiciones y expresiones culturales. Dentro del mismo programa podemos evidenciar esto, ya que en toda vecindad o barrio hay un desempleado que busca de cualquier forma ganarse la vida, como Don Ramón. Una viuda cuyo estatus cambia y debe resignarse a vivir en una vecindad como Doña Florinda. Un niño de escasos recursos que hace los mandatos a sus vecinos y cuenta con un grupo de juego con el que comparte sus travesuras como es el Chavo. La solterona enamoradiza como la bruja del 71. El sabelotodo del barrio como el profesor Jirafales, los niños mimados como Kiko, Ñoño y la Popis, el casero malhumorado como el señor Barriga y la niña peliona del barrio como la Chilindrina. Y todo esto sumado a la magnífica actuación de todo el elenco de la serie, con su carisma, originalidad y espontaneidad al momento de interpretar a cada uno de sus personajes, nos atrapó y nos hizo encariñarnos aún más con ellos. El alcance de esta serie no tiene límites y ha llegado a tantas personas porque tiene un humor blanco y entretenimiento sano, el cual lo hace apto para todo público, además de que transmite mensajes y valores positivos. La amistad, la ayuda al prójimo y el concepto de familia están presentes. Incluso cuando hay golpes la reflexión está implícita. Y sobre todo nos muestra la lección de vida sobre un niño huérfano que se refugia en un barril, que representa la precariedad y el abandono, logrando con su drama constituirse en el eje de una serie que recrea la vida en comunidad. Porque más allá de su propia mendicidad, invoca la solidaridad. Y a pesar de no tener nada, ni familia, ni dinero o cosas materiales, el chavito es feliz. Gracias. 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 Gracias.